¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bajito! Resultado, 400 metros con vallas varones menores. En primer lugar, Emanuel Zaracho de Tornullo. 1 minuto 12, 29. Segundo, Emanuel. Emanuel Zubini, Emanuel Zaracho de Tornullo. Un minuto 25, 27. En 400 metros varones mayores. Federico Pérez Mola, de Magdor. Un minuto 02, 36. En primer lugar. Segundo, Lucio Banzas, de Magdor. Un minuto 04, 19. Gracias. 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 Vamos, Laza. Dale, Laza. Gracias. 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 Vamos. Vamos a buscarlo. Vamos. Hay que cambiar es un poco. Vamos. Está sobrando man, ya vamos. Dale. 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 Dale, dale. Concentrate, Wachowski, mirá la espalda y detete en la carrera, está pa... Detete ahí, dale. ¡Vamos, chico, no se entreguen! ¡Vamos, Lolo! Ahí es que echábamos la campana, última vuelta en estos cinco mil metros para varones. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Nunca! ¡No se entreguen! ¡No se entreguen aquí! – ¡No se entreguen, Wachowski! – ¡No se entreguen! – ¡Move los brazos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! 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 ¡Vamos, Martín Gracias. 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 ¡Ahí está, boludo! ¡Arrega Bacati! ¡Uf! ¡6, 7! Bacati fue 20 segundos. ¿Ahora está acabado? ¿Cuánto? ¿2, 2, 1, 5, 8? ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Esperamos! No, Jorge, suerte.